Más allá de lo de Atlas, esto ya es obviamente por nosotros, por orgullo. Llevamos un montón de tiempo sin ganar y obviamente tenés que saber a lo que juega el rival, saber los jugadores que tiene, pero esto ya es más de nosotros, más de, como te digo, de orgullo. Un montón de cosas que tenemos que poner dentro de la cancha. Y bueno, indudablemente necesitamos ganar porque estamos en casa, más allá de que obviamente está todo decidido. Necesitamos ganar y tratar de cerrar el torneo lo mejor posible. Creo que el técnico, al no darse los resultados, está buscando cambiar variantes. Es normal después de tantos partidos sin ganar y también debe ser desesperante para él y difícil armar el equipo porque cambia y cambia y cambia, los resultados no se le dan. Así que el jugador está completamente, sabe lo que pasa el técnico, lo que vive y la verdad no se le puede decir nada. Como te digo, él tiene que buscar variantes, tiene que buscar la forma de encontrarle la vuelta al equipo y si decide que juegue otro, la verdad es que hay que apoyarlo, no hay más. Mi contrato se termina ahora en mayo. Pichatla, como dijo él, hacía ese partido no ganaba, ahora ganó contra Santos, creo sin jugar bien. Creo que hay que tener en cuenta el extremo derecho que Cicijara con los balditos, son los jugadores creo que más importantes. Barceló que está constantemente tirando diagonales, pero más allá de eso, como te digo, tenemos que enfocarnos nosotros y tratar de ganar. Gracias. 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 Gracias.